Yo te diría, amigo, dedícate a otra cosa, ya, ya, ya te quedó grande, ya no, ya no vas a poder, ya no hay gente que crea, ya no hay gente que quiera darte la mano en esto, más bien dedícate a tu familia, a tu, a todo tu entorno, deja ya, ya, ya nos dimos cuenta que estás pensando en otras cosas, en que por ahí de pronto ya te llegó un buen entusiasmo por algún lado, un buen refresco por algún lado, para que estés diciendo todo esto, no solo lo dice María Corina, lo decimos nosotros. Recientemente, Enrique Capriles dijo en una entrevista, hizo alusión a la necesidad de conquistar, de lograr la democracia en cualquier rendija o huequito. Ahí es donde colocamos en duda todo esto y es donde la misma María Corina sale diciendo lo que dice, que la apoyamos totalmente en esta área. Porque es que Capriles sigue diciendo, sigue diciendo algo que, me imagino que el que está sentado en Miraflores lo está aplaudiendo. Aseguró que la recuperación de la democracia en el país no tiene que ver con un tiempo, sino con los espacios disponibles, ya que el régimen del ilegítimo no es de corte democrática. El hinto no es el 2024, es recuperar la democracia y esta es a la vista que la democracia no la hemos podido recuperar de un día para otro porque no estamos enfrentando a una gente que está en el poder y que tiene pensamientos democráticos. Entonces, cada rendija, cada espacio, cada huequito donde tú puedas encontrar democracia, hay que tratar de buscar ese huequito y hacer que sea un hueco y se vaya expandiendo. Manifesto. Bueno, 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 yo no sé, pero estoy seguro que el que está sentado en Miraflores lo aplaude porque a la larga cualquier espacio que se tome va a tener que rendir cuentas al que está sentado en Miraflores. Y si no le gusta, le inventa algo, lo saca, lo mueve y lo cambia, como hemos visto anteriormente. Así que, muy mala idea, dedíquese a su familia, dedíquese a su trabajo, no sé en qué trabaja, si trabaja. Dedíquese a esto, señor, porque no va para ningún lado. Créanos que ustedes ya... No. Sus palabras fueron duramente criticadas por ciudadanos, entre ellos nosotros, y por algunos políticos, como es el caso de María Corina Machado, coordinadora de ustedes, ¿saben de qué partido? ¿Qué dijo, miserable, sin duda? Totalmente, totalmente. La rendija del huequito, esa es la visión que tienen aquellos desde la jaula, y es interesante, a la que pretenden dejar a un país por siempre. Que alguien se rinda, es una cosa, otra, que llame al país a rendirse. Eso es miserable, sin duda, como les estamos diciendo. Independientemente de sus motivos, miedo, plata o comodidad, así lo dijo. Familia, él está cómodo, si a él se le va la luz, se le prende la planta, se le prenden los paneles solares, si se le va el agua, se le prende una cisterna, manda a traer, no interesa. Pero yo les digo, me sorprende, después de que este personaje tuvo mucho respaldo, ver cómo actúa en este momento. Pero bueno, todos tienen derecho a cambiar, dicen por ahí, sea para bien o sea para mal. Y les traigo en este momento, la frase del día, pero antes, diciéndote gracias por compartir, multiplicar y extender. Dice, sé que ha sido duro, pero todavía te estoy animando. Sé que no es fácil, pero todos los días me levanto en la mañana, me levanto en la tarde. Hago un video, para motivarte de que vamos a salir pronto de esto. Para informarte, para que no pierdas pie de lo que está aconteciendo. No me canso de animarte, de hacerte porras y decir que tú sí puedes, que hoy es un gran día, que hay grandeza en ti y que te levante y dé las gracias a ese creador, porque hoy es el mejor día de tu vida. No me canso de animarte, sé que es duro, pero no me cansaré de decirte lo extraordinario que eres, lo extraordinario que vas a ser. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo y hasta una próxima.